El cráter Aulani en el planeta enano Ceres es uno de los cráteres más providentes de este planeta enano. El cráter de impacto tiene en su interior brillantes y extensos materiales yectados que se alejan del cráter hasta entre unos 160 a 490 kilómetros. Podemos ver claramente que el cráter tiene unos 25 kilómetros de diámetro, tiene una región central, pero lo más curioso que presenta es todo este material azul que se ve en esta imagen que es como material que se ha derramado hacia la izquierda de la imagen un poco y hacia esta zona de la derecha. Vamos a llamar oeste hacia la izquierda y este hacia la derecha. El cráter presenta en el fondo características de flujo y algunas grietas en la parte noroeste del suelo paralela al borde del cráter de impacto. Este cráter exhibe una cresta montañosa alargada en la parte central del cráter con flujos que bajan por la cresta y que se dirigen hacia los depósitos de la masa montañosa que hay en el borde. Hay fosas en el suelo del cráter y en parte del material eyectado que hay. Dado que Ceres muestra indicios de una corteza rica en materiales volátiles como hielo, las fosas se deben probablemente a la rápida desgasificación de sales hidratadas o hielo que hay en el suelo tras el impacto. Cuando la nave Dawn llegó a Ceres y estuvo orbitando, se pudo hacer un modelo de la estructura interna que tiene Ceres y se llegó a la conclusión de que tiene una corteza de algunos kilómetros de espesor, una corteza hecha de diferentes hielos mezclados con sales también y a partir de una cierta profundidad ya se encontraría lo que sería una especie de océano líquido o semi líquido, una especie de granizado. El agua cuando está en contacto con sales baja el punto de fusión y entonces eso facilitaría la existencia de agua líquida o de hielos semi líquidos, una especie de granizado, vamos a decirlo así, en la parte interior. Cuando un objeto golpea la superficie de Ceres y rompe esa corteza, ese material podría salir y fluir por la parte exterior de Ceres. En esta imagen entonces se muestra el cráter con colores mejorados, los flancos de la estructura de impacto muestran tres tipos diferentes de materiales, formando flujos con márgenes bien definidos. El material liso, el grano fino que se encuentra en toda la parte central y los flujos parecen haber sido desviados alrededor de bloques sólidos durante el emplazamiento. Entonces como que se encuentran pequeños bloques y hay como flujos que intentan esquivarlos, como que hubo algo líquido en algún momento en el fondo de este cráter. El impacto de Aulani puede haber golpeado una capa inestable, rica en hielo que hay en el subsuelo de Ceres. La descarga de esta capa por el impacto puede haber provocado el hundimiento del material de la superficie y por lo tanto la formación de depresiones, gritas y algún fallo en la parte occidental del borde del cráter Aulani. Una distribución no homogénea de la capa subsuperficial, rica en hielo, puede dar lugar a un cráter de impacto razonablemente intacto y con estructuras como este que es de fallo. Si pasamos a una imagen de la misma región, pero mostrando la elevación del terreno, podemos ver que en blanco, esta zona de aquí es la parte más alta con unos 2,5 kilómetros de altura sobre la superficie media. Luego la parte roja, que es la mayoría que tenemos aquí, estamos en torno a un kilómetro más o menos de altura. La parte amarilla, estaremos en el nivel medio de la superficie de Ceres y la parte roja, toda esta parte, los cráteres estarían bien profundos, en torno a 3,5 kilómetros de profundidad. En la imagen se muestra el cráter de impacto, se formó en una transición topográfica norte-sur, con una elevación más alta en el este y una elevación más baja en el oeste. Esta zona es más alta, está en colores más rojos, marrones, y esta zona es más baja. O sea, estamos en una especie de pendiente aquí y él ha golpeado ahí y allí ha producido este cráter. Los materiales se extienden hacia la llanura inferior desde la parte occidental colapsada del borde del cráter. Entonces se produce esto y todo el material que estaba como semilíquido fluye en esta dirección hacia las zonas más bajas. La fractura del borde interior del cráter dio lugar a la formación de un deslizamiento escalonado en esta parte de aquí, de material que dio lugar a un ligero movimiento de tierras en aquella dirección. Estas son las cosas que se pueden concluir obteniendo imágenes súper detalladas y haciendo los modelos del interior de un planeta enano como Ceres. Estamos llegando a la conclusión, como en el video anterior que les mostré de Europa, y ahora mismo también en Ceres, que parece ser que la existencia de océanos líquidos o semilíquidos más en estado granizado por la existencia de sales, sería bastante común en muchos de los cuerpos de nuestro sistema solar, como es aquí en Ceres y en Europa o Ganymides, en las lunas de Júpiter. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo, no dudes en suscribirte al canal y dejar algún comentario. Muchas gracias.